El COEP recibió 5.424 solicitudes de empresas independientes, gremiales, empresariales, sindicatos y organismos internacionales, entre otras instituciones que se mostraron interesadas en la compra de vacunas a través del convenio suscrito con el gobierno. Suma 5.424. De estas, un 96% nos indicaron que están en la disposición de comprar vacunas para sus trabajadores. De este total, el 80% también indicó que está en la disposición de comprar vacunas para los familiares de sus trabajadores. Y además, un 46% indicó que está en la disposición de donar vacunas a personas no afiliadas al Seguro Social. Como parte de la responsabilidad social empresarial, las 5.424 empresas y otras organizaciones solicitaron 1.828.670 vacunas mediante las cuales pretenden inmunizar a 637.730 empleados, 813.984 familiares de colaboradores y 306.097, 957 vacunas para donarlas.